Buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, señor fiscal, bienvenido, esta es su casa. Te voy a leer un extracto, voy a empezar leyendo un extracto de un discurso, dice delitos, lavado de dinero, tráfico de armas, mafias transnacionales, trata de personas, lesiones de arma de fuego, asesinatos, desaparición de personas. Y da una cifra, dice el 78% de los quintanarruenses se sienten inseguros. Cuatro de cada cinco habitantes ve la inseguridad como el principal problema a resolver. Se ocupa un lugar importante en el índice de paz México 2022. El 70% de los quintanarruenses perciben corrupción en los ministerios públicos y fiscalías estatales. Nueve de cada diez delitos no se denuncian. 51% de las carpetas de investigación iniciadas en la ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, no pasó nada, absolutamente nada, para llevar justicia a las familias que fueron golpeadas por la delincuencia. Este es un extracto del discurso que dio la gobernadora hace cuatro días. Es público, está ahí, es mi fuente. Medía la tarea de leer su semblanza y tiene usted un currículo impresionante, maestro o doctor, porque veo que tiene un doctorado, tres maestrías, especialidades, amplio conocimiento. Se modificó la ley del Estado para poder tener a alguien de la estatura, de su capacidad, de su perfil. Estamos viendo el informe que usted ofrece, es eso, un informe, pareciera dos dimensiones, la dimensión del informe, la dimensión de la percepción de la realidad. Usted, en su informe, nos muestra que se ha invertido en tecnología, pero también veo una declaración de usted de 700 muertos sin identificar. 700 muertos sin identificar. Luego, dice usted también que nueve de cada diez de los asesinados o los muertos pertenecen a las bandas delictivas. Y seguramente lo dice usted con conocimiento de causa. El tema es que el día de hoy, Dios nos libre de ser muertos a balazos, porque el muerto es el culpable. En algo andaba metido el muerto. A ese grado de sin razón ya llegamos. Hay que decir con justicia que tampoco usted es el responsable de todo este tema. Lo ha dicho muy bien. Usted es el encargado de perseguir los delitos. La otra parte de la prevención tendrá que decirnos cuál es la estrategia de prevención que tiene seguridad pública estatal. Pero también la seguridad pública municipal, que no está subordinada a la seguridad pública estatal. Si al caso coordinada y cuestionado, altamente cuestionada esa coordinación. Tan es así que no termina de resolverse por ese galimatías lo que pasó el 9 de noviembre, que ya se ha comentado aquí. Como decía Emilio Pacheco, en este estado buscando un muerto encuentras otro. Hay preocupación fiscal. Por supuesto que hay preocupación porque la actividad más importante que tiene el estado es el turismo y es muy sensible al tema de la inseguridad. No sé si estuvo usted hace como tres semanas en un foro que organizó la Secretaría de Turismo donde hizo una espléndida presentación Francisco Madrid, que es un estudioso internacional. Es una ventaja tenerlo aquí en México y en Cancún del turismo. Y dice, la principal amenaza para la industria turística, y lo menciona así textualmente, como bomba de tiempo, es la inseguridad. Cuando se hacen las fiscalías, se buscan aspectos técnicos que trasciendan inclusive a los gobiernos para que no dependan de funciones políticas. No sea el gobernador en turno, sea el responsable político. pero ahora lo que es peor, y no es el caso de Quintana Roo, lo podemos leer todos los días, se deslindan. Es decir, ustedes recordarán al gobernador de Nuevo León diciendo, pues yo no lo sé, la fiscalía es autónoma. Entonces, al igual que todos nuestros compañeros, estamos preocupados y nos ponemos, por supuesto, a ser equipo para que las cosas mejoren. Estamos de acuerdo con usted que no puede haber, no puede estarse ocupando la fiscalía de temas de accidentes menores de vehículos, ¿no? O que no funcionen los juzgados cívicos más que para aplicar un tabulador para sacar borrachos. Cuando pudieran hacer otra función, donde muchos delitos comienzan con una mentada de madre de vecinos que va escalando y termina en machetazos y balazos. Pero si van a la Procuraduría, van al Ministerio Público, lo más probable es que no los van a atender porque eso no fue una mentada de madre. Entonces, habría que temer y ahí tenemos que trabajar. Pero ni el fiscal va a legislar ni nosotros vamos a hacer la labor del fiscal. Entonces, dicho esto y atendiendo a que usted no tiene el tema de la impartición de justicia, de la prevención, de que no tiene un número importante de elementos, hemos dicho además que no está acá y no va a estar acá para comparecer la Marina y el Ejército, que también son primeros respondientes. Pues no quiero decir que le tocó bailar con la más fea porque me van a acusar de comentarios misóginos. Pero sí, la gente no está a gusto con lo que está pasando. ¿Qué hacemos entre todos, fiscal? ¿Qué hacemos entre todos? Vamos a decirlo así de manera propositiva. Podemos hacer un parteaguas. Decía mi compañera, bueno, empezó otro gobierno. A lo mejor el personal que usted tiene, el 90% está de guardaespalda de periodistas, cuates, amantes, no sé. No lo sé. Usted lo sabrá. Acá nos hicieron llegar nóminas de gente que pues del 2019, del 2020, que no tenemos por qué ni somos la instancia de dar nombres por acusaciones que ni nos corresponden ni nos constan. pero sí, hay casos muy, muy, muy particulares y algunos se los haré llegar personalmente. Entonces, es increíble. Por ejemplo, un personaje de la vida pública de Cancún que ahora se volvió defraudador de coches y tiene muchas denuncias y lleva más de dos años denunciado y no lo han podido encontrar. No voy a decir su nombre porque, pues, por respeto, pero a usted le voy a dar personalmente el tema y tampoco quiero que sea anecdótico. El tema es cómo resolvemos un tema que sí nos puede complicar como destino turístico porque en el diagnóstico que usted hace, es cierto, muchos, muchísimos vienen a drogarse, pero, pues, ahora les venten cocaína y marihuana a los albañiles de las obras y si no, los matan y los desaparecen. ahora las mafias están involucradas en el transporte, es un tema muy, muy, muy amplio, muy grande y por supuesto no todo no todo tiene que ver con usted, desgraciadamente por usted es el filtro que pasa el tema de la persecución de los delitos, pero, ojalá que sea un parte agua en el que no solo sea un tema de dinero y no tenga que tragar mis palabras como aquello de que la amistad se refleja en la nómina, ahora, no las devuelvan, no sea mil millones, sean mil quinientos millones, sino ver cómo se hace una coordinación más efectiva, yo veo que usted habla con respeto de las mesas de seguridad y yo estuve y he estado en algunas de ellas y no comparto la opinión que usted tiene y que lo hace de forma institucional, la verdad es que no todos están jalando la carreta y yo tengo inclusive experiencias personales en donde tampoco quiero exponerlo aquí, pero lo viví, el ejército, la marina no está jalando la carreta tan bien como quisiéramos, ¿no? Entonces, en lo que podamos ayudar y contribuir porque al final esto tiene que tener una situación propositiva, pero las cosas tienen que mejorar, fiscal, definitivamente no estamos en la misma dimensión y se agradece el esfuerzo y ojalá podamos contribuir con usted para que las cosas mejoren. Muchas gracias. Con su permiso, diputado. Bien, nada más, estoy de acuerdo con usted, tenemos muchas cosas por hacer en materia de corrupción, en materia de impunidad, por supuesto que nos falta mucho, mucho que hacer y yo estoy a la disposición de ustedes, cualquier estrategia o compartirme estrategia con ustedes, con todo gusto lo podemos llevar a cabo para mejorar todos los temas. De entrada, yo puedo decir cuáles son los cuestionamientos de los tipos penales que más batallamos para ir con un juez de control y poder acreditar. Entonces, por ahí podríamos empezar con todo gusto, yo me reuniría con ustedes y presentaría el listado de reformas que se deben hacer, algunos artículos y que no estamos logrando llegar ante un juez. En cuanto a decir sin identificar, no quiere decir que, o sea, nosotros practicamos siete técnicas periciales entre fotografía, huellas dactilares, odontológicas, ADN, pruebas químicas, criminalísticas para el cuerpo. Lo que no se está identificando es algún familiar que lo reclame, pero por obligación de ley tenemos que conservarlo y para eso se llevó la construcción de lo que se conoce como el Panteón Forense, que en una primera etapa están 600 gavetas, pero tenemos 700 cuerpos que no están identificados en este sentido. O sea, están debidamente dictaminados por los servicios periciales, pero sin embargo no hay quien lo reclame. Lo que hemos hecho es firmar convenios con el INE, con quien las huellas dactilares se las enviamos y ellos nos regresan y ha dado algunos positivos, ¿no? También con la embajada, ellos también, con alguien que haya salido del país, también tenemos huellas dactilares. Entonces, entre otras, que la Comisión Nacional de Desaparecidos nos da los lineamientos para lograr la identificación. estamos aportando todos los datos, todos estos datos de identificación de un cuerpo para el Centro Nacional de Desaparecidos y ellos hacen más con las familias, las demandas que hacen las familias para lograr y ubicar a su familiar. En cuanto a la coordinación, quiero decirle que todos los días participo a las nueve y media con los primeros manos de cada una de las instituciones, de las cuatro que hay, en la que se suma la gobernadora Mara Lezama, quien es la que lo preside y en casos de ausencia de ella, la secretaria de Gobierno está y estamos llegando a acuerdos que están favoreciendo la estrategia que nace ahí en el seno de la coordinación. Muchas gracias por haber contestado a sus planteamientos. Gracias.